¿Alguien no se fijó en los círculos esos azules? Pegan menos conforme más lejos estabas del círculo. Los que piensan que tienen que... saltar. Los que son como el Imperator, marico. El que hicimos en territorio atrás. Eso es lo que te voy diciendo. Que son las bombas que tienen que alejarse la gente que los tiene. Si, esas son las bombas que se tienen que alejar justamente por eso. Porque es más duro, más cerca estarse. O sea, me acercaste a tu de la implosión de ellos. ¿Puedes salir a la izquierda? ¿Los pueden venir a la izquierda? A la izquierda. ¿Saben en si meñique y huerompina tienen? Es silent. ¿Interrupo el próximo yo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Interrupo yo el próximo? Corsair. ¿Debe ser? ¿Las bombas las despelean o están en solos? No, tienen que alejarse simplemente. Ahí no lo han aplicado 20 veces. No, no, si lo sé, pero por ejemplo me tenía tiempo para quedarnos rápido. ¿Está bien? Si no. Si no. Si no. ¿Está bien? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Está bien? Tiene el time bomb, la tienen Cupo, Corsain y Meñique, pendientes ahí, muévanse. Te lo puedo quitar apenas en 28, va a salir LAD ahora, ok ya salió LAD, vayan todos contra LAD, vamos rápido, full LAD, full LAD, interrumpillo primero, interrumpa a quien más es el próximo, interrumpen al final de la barra, no sean imbéciles, por dos, tienen un día jugando a WoW o qué? No interrumpas, porque interrumpas así, va a... Hay muchas bombas, tengo el arzo. Las bombas, aléjense, aléjense lo que estamos casteados. Me va a brotar rápido, ahí vence. Ahí va, ahora, paso de fase. BL Te ponen pegadito con la pared lo más lejos si se puede dar. Time bomb, static, silence illuminatus, corren rápido que estamos con tiempo rápido. Si te dejan lo suficiente no hace nada de daño, ni llega. Oh, se pegando buenísimo. Mierda, ya. Ok, donde salió LAD? Allá, a la izquierda, vamos a LAD, rápido. Lol, que rápido. Full LAD, full LAD, full LAD, full LAD. Interrumpo yo a este. Ok. Interrumpo al próximo alguien. Yo miedo. Bien. Yo no tengo A en Heli, en ese caso. Si claro, eres musulman, no crees en eso. Interrumpo yo, ¿le interrumpo yo o espero? Jelly. Espera, aprovechamos por favor, ¿no? Ok, ustedes me dicen. Más de nervios, de nervios, de nervios. Que los hiliers te digan, güey. Los que se puedan, estacérense los de Hili ya. Hili tranquilos, tengo Revival todavía. Oh, Dios mío, él tiene Revival. En el Rey de Hili y todo eso. Estacérense, estacérense, estacérense. Venga, venga, venga. Va a ver de repente empezar a pegar putazos, eh. Los hiliers tienen que... Que sirven. Ahí estamos, güey. Vaya. 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 Hay mucho sed, güey. Venga. Uno más, Dios mío, Dios mío. Vaya pensando en usar uno. Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Sigan, sigan, sigan. Ix, tírate un pase. Aguantamos todavía. Uuuh. Easy peasy, tu jefa en bici. Nice. Trinquete tanquecito, mate. Vaya, vaya.